Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces, hola de nuevo. Estoy súper emocionada porque llegó el mes de julio y eso para mí significa que vamos a dedicarle todo el mes a hacer recetas peruanas porque el 28 de julio es el día de nuestra independencia, así que vamos a comer muy rico este mes. Para empezar, vamos a hacer un chaufa de quinoa. El arroz chaufa es como la versión peruano-china del arroz frito que tienen los chinos. Eso pasa porque en el siglo XIX muchos chinos se mudaron a Perú y con ellos trajeron toda su cultura y además su sazón y se mezcló con la de los peruanos y este es uno de los resultados. El arroz chaufa siempre fue un plato de sobras. Agarras lo que había en tu refri, embutidos, pollo, pedazos de carne, verduras, cualquiera que haya a la mano y eso significa que cada uno en su casa tiene una versión de chaufa que les gusta. Así que hoy les voy a enseñar la que a mí más me gusta y pueden tomar distintos tips o hacer la receta completa. Algunas cosas distintas que vamos a hacer con este chaufa es que no vamos a usar arroz sino quinoa que ya la tengo cocida acá y además le voy a poner algo encima que me encanta. Yo siempre con los pedacitos de guantán que me quedan en el plato cuando me llega el arroz, ¡Uff! Lo mezclo y me encanta que sea crocante. Así que lo vamos a hacer un poco más refinado. Y yo aquí freí tiritas de masa guantán que le vamos a poner encima y va a quedar delicioso. Y lo otro que vamos a hacer distinto es que le vamos a poner un huevo frito encima en lugar de la tortilla o el huevo revuelto con el arroz porque me parece que es un poco más atractivo en general el huevo cuando se seca un poco. No me gusta tanto así que vamos a ver cómo queda y si a ustedes les gusta lo pueden probar en casa. Como siempre si quieres ver la receta completa lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video y eso te va a llevar al vlog donde puedes ver muchas más recetas. También recuerda que si te gusta este video le puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Yo ahora voy a hacer este chaufa de quinoa así que si quieres saber cómo se hace entonces sigue mirando este video. Bueno yo ya tengo todo listo acá pero me faltan picar algunas cosas. Vamos a picar la cebolla china o cebollín y hay que dividir la parte blanca que la vamos a picar súper finita de la parte verde porque la parte blanca la vamos a usar al principio y la vamos a saltear y la parte verde nos va a servir más que nada para decorar y terminar el plato. Y por otro lado también vamos a picar medio pimiento en cubitos muy pequeñitos. Vamos a comenzar a cocinar entonces ya tengo acá todo mi mise en place, todas mis cosas picaditas listas para empezar y a lo de esta manera porque esta parte va a pasar muy rápido. Vamos a empezar cocinando el pollo con aceite vegetal a temperatura alta y lo quieres sellar de manera que quede doradito. Para eso no vamos a tirar todo el pollo acá adentro porque entonces la temperatura va a bajar y se va a hervir en vez de dorarse y queremos que queden doraditos. Y para esto también no lo piques muy pequeño porque si lo picas muy pequeño entonces se te va a secar y vas a tener como pedacitos de cartón en el medio de tu chaufa de quinoa cuando en verdad queremos que estén jugositos. Así que vamos a ir poniéndolos de a poco, sellándolos y sacando para poner un poco más y que estén bien dorados. Entonces en el mismo aceite donde hemos puesto el pollo ahora vamos a saltear la parte blanca de la cebolla china o el cebollín y lo vamos a saltear también con el pimiento rojo, el ajo y el jengibre. Y esto va a pasar súper rápido, entonces vamos a cocinarlo por medio minuto o por un minuto máximo hasta que sintamos que más o menos agarra un poquito de color y ahí lo vamos a mezclar con el pollo y la quinoa. Queremos freír un poquito la quinoa así que vamos a ponerla, mezclarla y luego la dejamos quieta hasta que escuchemos que empieza como a sonar ese sonidito de fritura y ahí la volvemos a mover y así un par de veces hasta que veamos que hay partecitas que se han quedado doradas. Una vez que esto haya sucedido vamos a agregarle el sillao o soya, la salsa de oción y el aceite de jojolí o sésamo y lo vamos a mezclar todo súper bien y terminamos con la parte verde de la cebolla china solamente para darle color al final. Les voy a dar un truco para cuando quieren hacer huevo frito y quieren que les quede de la forma perfecta. Lo ponen sobre una cuchara que tenga huequitos y va a caer la parte más líquida de la albúmina o la clara del huevo y se van a quedar con la parte más sólida y entonces no se les va a desparramar tanto luego en la sartén. ¡Gracias! Esa fue mi receta de chaufa de quinoa, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like a este video que en verdad me hace muy 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 feliz. Por favor si hacen esta receta o cualquier otra receta del blog no se olviden de mandarme una foto o tallarme en ellas porque me encanta ver lo que cocinen. Además si hay algo dulce o salado que quisieran que les enseñe a hacer pueden dejar un comentario debajo de este video. Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos así que si no te quieres perder de ninguna te recomiendo que te suscribas a mi canal, es gratis y está a solo un clic de distancia. También me puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.